La mayoría de estas bandas ya están totalmente desarticuladas. Así es como escribimos hoy la historia y las noticias. Capturan a 16 presuntos secuestradores que operaban en nueve diferentes organizaciones criminales en Nuevo León. La Procuraduría de Justicia contempla hacer comparecer a los escoltas del general Ricardo César Niño, quien fue acribillado junto a su esposa en Vallecillo, Nuevo León. Comparecen y liberan a los jóvenes detenidos acusados de haber quemado la puerta principal del Palacio Nacional a tarde del sábado. Tras varias denuncias aquí en las noticias, finalmente le ponen orden al tianguis del auto en la avenida Lincoln, al ser evidenciado el caos que imperaba en la zona. Se alumbró todo, va todo así, como si tomas una foto, pero la foto duró como cinco segundos. Habitantes en Piedras Negras detallan cómo fue el avistamiento del meteorito que cruzó por los cielos. En los deportes... Le tenemos información de lo que sucedió el día de ayer en el partido de Guadalajara contra el equipo de Tigres. Empate a cero. Sigue en tercer sitio de la tabla general en conjunto de Ferretti. Y en los espectáculos... Famosos se dan cita en la entrega de los MTV Europa. ¡Gracias!